¡Suscríbete al canal! Lo curioso es que un día pensé, wow, está lloviendo, pero no sabía que luego iba a ir a otro lugar Donde prácticamente todo el día llovía, exceptuando por algunos hermosos días que estuvieron soleados En Conier se nos unió el amigo de mi papá, porque íbamos hacia el mismo destino Visitamos un lugar donde había casas para ver cómo era el lugar Ahí es cuando pude tener mi celular al fin en mis manos y aproveché de hacer las primeras grabaciones con él Luego viajé hacia Aurania, Jordia, junto a ellos, fue un viaje muy largo, si mal no recuerdo de 8 horas Cuando llegué, aproveché de abrir una caja con mi nuevo computador, estaba muy emocionada y lo sigo estando Estoy sumamente feliz porque por fin, por fin tengo mi computador, no tengo idea cómo se abre esto Ah, qué bonito Qué elegancia la de Francia En Aurania llueve mucho, pero también hubieran días hermosos y soleados Conocí a un hermoso gatito y a su amiga, me enamoré de ellos, eran tan preciosos Ay, cómo los extraño Cada día me iban a saludar en las mañanas cuando abría la puerta para salir Luego de eso recordé que el 21 de diciembre el canal cumple años, así que quise dejar un mensaje en este video Quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando desde que encontraron el canal Y de verdad, para mí eso es como el motor que hace que siga andando el canal Que siga yo subiendo videos, que siga motivada por esto Mmm, qué sabrosa mi mano Yo otra vez estuve con el gatito Fuimos de Aurania a Nacatech Se escribe Nachitoches Una pequeña ciudad Estaba lleno de luces navideñas Allá fuimos con nuestros queridos amigos En pleno camino de regreso a Aurania con nuestros amigos Logramos ver un lugar que decía navidad en la oscuridad o algo así Y hubo una sorpresa Todo colorido, con ambientación y música Regresamos a Aurania y era muy tarde Otro día más Los gatitos me vinieron a visitar Al rubio lo apodé Rusio Yo a la gatita, gatita, no se me ocurrió un apodo Cada ciertos días había que hacer pequeñas compras Manejé un carrito de golf Aprendí a manejar en auto, pero automático Hola de nuevo gatitos Están bonitos, chiquichichitos Ir a una iglesia por invitación Y de repente ya había pasado casi dos semanas en Aurania Y ya me tenía que ir El día antes de irme pude despedirme del lugar Además, nuestros amigos Bueno, yo lo siento como una segunda familia Me despidieron encendiendo fogos artificiales Nunca había hecho eso Era mi primera vez Así que También prendí fogos artificiales Obviamente Arranca't, arranca't 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 Hicieron una foto. No se ve nada, pero aquí los amigos van a hacerme una fogata. Comisiones vegetarianas, cocinadas en el fuego de la fogata, obviamente. ¡Ah, qué chico! Me despedí esa noche de todos. Y ¡pum! Y ahora el día de irse al hotel en Tallahassee. ¡Chao, gatitos! No te vayas a subir. ¡Adiós! ¡Adiós, Uraña! En pleno camino hacia el hotel recordé que me hice un poco fanática de los dedos de queso. Nunca los había probado. Y acá aún hay una curiosidad de comer. En todos los lados tienen bandera a su patria. Bandera, bandera, bandera. El viaje fue de casi nueve horas y al fin llegamos al hotel. Sí, podríamos ir a echar un vistazo. Está bastante bien. ¡Mira! Tiene mi crema favorita. Y después de un viaje de ocho horas voy a poder descansar después de estar bañadita. Y toda la cosa. Voy a poder dormir a la camita. A la camita. Mañana me voy a mi país. Y a dormir. ¡Uh! Ya se dio. El viaje hacia Miami fue de casi ocho horas. En el camino vi cómo transportaban una mogul home como una casa con ruedas. ¡Mira el camión! ¡Ay, qué lindo! Fuimos a comer pizza a una playa llamada Ormond Beach o algo así. Él me llevé de recuerdo dos pinas y una polera. Y de un momento a otro levantando el aeropuerto en Miami. Y ya estaba subiendo el avión. Adiós, Estados Unidos. Y en poco más de siete horas. Hola, Chile. Hola, casita. Dulce bar, pieza, dulce pieza. Así es como tengo acomodadas las pro. Creo que este computador le voy a comprar un ventilador porque se calienta un poco por este lado. Así que prefiero evitar. Y tengo eso. Un póster. Bueno, así que ya llegué a mi casa hace 25 horas que no duermo. Pero me siento bastante bien así que me voy a poner a editar el video. Mira qué bonito se ve todo así con colorcitos y el mouse también. Son de caja de huevos para que no se sobrecaliente por mientras. ¡Uh, qué cosa! Cómo se pasa el tiempo. Ya tiene seis años el canal. Les agradezco enormemente de corazón todo el apoyo que me han dado a lo largo de todos estos años. Los que siguen ahí, la verdad, de verdad, de verdad, les agradezco mucho. El apoyo es mi motor para seguir haciendo videos. Ya sé que me atraso mucho, pero... ¡Estudios! Pero ahora, ahora tengo más tiempo libre. Así que les quiero agradecer muchísimo, de verdad. De verdad, estoy muy, muy contenta por todo el apoyo. Hablo bajito porque me da vergüenza hablar. Pero de verdad, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!